Amiguitos 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 Toma para Amiguitos te parece una pelota Amiguitos Que velocidad Amiguitos Amiguitos tu eres mi velocidad mas rápida Amiguitos Pero tu la botaste para allá Es para que veas que yo tiro duro Vete a buscarla y yo te espero aquí Amiguitos apárame ahí Pero espérate Y para donde sera que cayo esa pelota Rájame ver Fue como faca Y me voy por aqui Pero espérate Que esa cosa que esta Esa cosa se mueve Yo tengo miedo Yale Por esa parece una mochila chiquitica Que tengo miedo ahora Pero ya sabe un nombre Ya la voy a buscar Pero Ahorita se estaba moviendo Yale Pero esa es esa mirita Yo me la voy a llevar Desparate Yale Te parece una pelota Yale 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 Pero espérate ¿Que son los que vean que esto? Me quedo enganchado ¡Ya verás! ¡Me aguanto un baño con este blanco! ¡Ya verás! ¡Ya callo! ¡Ya verás! ¡Para que es lo que tiene! ¡Ay paparriocito! ¡Que sea un racismo origineo! ¡Abre plátano! ¡Qué felicidad yo tengo! ¡Yale! ¡Mira un teléfono! ¡Yale! ¡Y se desbloquea con mi cara! ¡Qué tecnología! ¡Epa! ¡Mira una mochila aquí! ¡Y está sola! ¡Yo mejor me la voy a llevar! ¡Yale! ¡Para eso mi amiguito chanchi! ¡Epa! ¡Mira una mochila aquí! ¡Y está sola! ¡Yo mejor me la voy a llevar! ¡Pero espérate! ¡Ya vi lo que pasó ahora mismo! ¡Que lo vi aquí que pasó! ¡Que iba a pasar! ¡Ya tengo miedo! ¡Pero espérate! ¿Y por qué estoy asustado? ¡Esa cuando vi una bifueta vi un video ahí! ¡De cuidad, cuidad, salida! ¡Ajá mochila! ¡Me vas a estar esperando! ¡Verdad! ¡Ajá mochila! ¡Me vas a estar esperando! ¡Verdad! ¡Yale amiguito! ¡Pero tú! ¡Perro yo! ¡Ey diáñeme amiguito! ¡Me va a estar como loco! ¡Yo nada más quería jugar con él! ¡Pero bueno! ¡Ay! ¡Ay está sonando! ¡El chilepo no era nuevo! ¡Ay! ¡Pero ese soy yo! ¡Y me va a ganar un sacletazo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya la voy a botar! ¡Tú a verás! ¡Tú a verás! ¡La voy a dar un zumbado! ¡Poipi, salga en este teléfono! ¡Poipi! ¡Poipi, no agarré la luz un bestia! ¡Ah! ¡Poipi, salga en este teléfono! ¡No!